Ven a mí, así como eres, ven a mí, 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 así como eres, ven a mí, así como no quieres ser, ven a mí, con lo que aún no tienes, y ven a mí, ven a mí, tal cual, déjame hacer a mí, lo que no puedas tú, que yo podré llegar, a donde no alcances tú, déjame hacer a mí, lo que no puedas tú, déjame hacerlo a mí, por ti, déjame hacer a mí, lo que no puedas tú, que yo podré llegar, a donde no alcances tú, déjame hacer a mí, lo que no puedas tú, déjame hacerlo a mí, por por ti.